Patti Chapoy responde a las críticas por la salida de Atalas Armiento de Ventaneando. La conductora de Televisión Azteca le puso un alto a varios criticones. La salida de Atalas Armiento del programa vespertino Ventaneando de Televisión Azteca ha causado mucha polémica. A Patti Chapoy le han llovido fuertes críticas por la forma inesperada en que salió Atalas Armiento. Pero la conductora titular de la emisión de Televisión Azteca le ha entrado al juego y ha respondido a las críticas recibidas vía Twitter. En otra respuesta un tuitero crítico a Patti Chapoy diciendo que ya la habíamos perdido a lo que la presentadora respondió, ¿qué tonterías dices? A pesar de que presentaron a una nueva integrante al equipo de reporteros, la realidad es que Mónica Castañeda es quien ha estado ocupando el lugar donde solía sentarse Atalas Armiento. A una fan del programa de espectáculos no se le hace que Mónica Castañeda sea un reemplazo adecuado de Atalas Armiento. Ante esto Patti Chapoy respondió tajantemente, cuando tengas tu programa contrata a quien quieras. Recordemos que fue la propia Atalas Armiento quien confirmó a Adela Micha que ya no estaría en Ventaneando por decisión de Chapoy. Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato. Gracias por visitar mi canal. Patti Chapoy responde a las críticas por la salida de Atalas Armiento de Ventaneando. La conductora de Televisión Azteca le puso un alto a varios criticones. La salida de Atalas Armiento del programa de Espertino Ventaneando de Televisión Azteca ha causado mucha polémica. A Patti Chapoy le han llovido fuertes críticas por la forma inesperada en que salió Atalas Armiento. Pero la conductora titular de la emisión de Televisión Azteca le ha entrado al juego y ha respondido a las críticas recibidas vía Twitter. En otra respuesta un tuitero criticó a Patti Chapoy diciendo que ya la habíamos perdido a lo que la presentadora respondió, ¿Qué tonterías dices? A pesar de que presentaron a una nueva integrante al equipo de reporteros, la realidad es que Mónica Castañeda es quien ha estado ocupando el lugar donde solía sentarse Atalas Armiento. A una fan del programa de espectáculos no se le hace que Mónica Castañeda sea un reemplazo adecuado de Atalas Armiento. Ante esto Patti Chapoy respondió tajantemente, Cuando tengas tu programa contrata a quien quieras. Recordemos que fue la propia Atalas Armiento quien confirmó a Adela Micha que ya no estaría en ventaneando por decisión de Chapoy. Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato. Gracias por visitar mi canal, tu canal, GameArmix, saludos.